Y que venga el sabor Ahora Manero 97 Cuauhtacinco Ya Manero Y ya Mi compañero boleno Siempre magia Hermosa Andrea De Cuauhtacinco Y su amor es bajo Manero Sabaneta Manero su amor más lente Luzano Elegantes del Parra Para Puky, Rubi, Hoop Adrien Y Pisis, Cota Álex y la reacción de Zamora En los hominéis del barrio Pania Y allí Pania Sabroso Para Andini, Montagón Para Milamores Y Mentanque Pania Luz y Luz Zamora y Rosa Chicharín y Don Espírus Boniano, Violeta Bonchito, Doble, Es Y a ver Gallagueros de Sabón El Nubo Dinastía y Rosa El Chama Chino Podrán Los de Tira Nenas de Sabón El Chocorio y Paco De La Pérez Para Quir Budas 25 Y Morellanos y Barrio Amor Son Dideros de Mi compadre Chicharpan y Zona Son Caquito El Marco Trin De Chonaca Y La Biblia Sale Y se Amor 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 El Famoso Sandra Puñeca Gallegón El Rebo José Manuel Seguro Para el Buen Valencia De Pedrazo Y Brindadín El Famoso La Biblia La Biblia Mi Albuza El Chiasis Los Budas De La Tire Escoz Comisión Pamir Hernández Para Mames De Mase Payasos Para Playa Cholo Vivo Leñani La Chola Perichami Para Rene Pincha Parrito Chicharrín Son los sonidos Los indios Escoz En la comida y sabor Siempre Siempre Vaya 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 Chao Ahora ¿Dónde? Dijo Vale Quiero Dile Para los Piros Locos Chaparros Enfermos 34 Envario Vaya 9 7 Alex Iracallable Siempre Siempre Vaya 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 Y Vaya Vaya Chavo Vaya 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 Anime Vaya Vaya San Pablo, Xochismaria, la ULE, Isma, y Maxi, Rimo, de la Revolta, Escalianoso, Candita, Gonzalo y Susi, Gallita, la Doble S, O'Hini, César, Daniela, Benvencioni, y Prosa, Manatea, Tragiados, Ayalli, para Loura, Piña, Pequena, Santuri, Tancate, y los precios de Sonazga, y Avenida, Roma, Tragiados, Ania, para Rayeno Calusa, Araceli, Rola, Los precios van a enci찍ar, y Moni, y La Doble S, En este sabor lo debita, para Pucket, Robby, Juv, Para poner el sabor, Manel Rosario, Honorable, De Vigilancia, Porque de Roby, Juv, Poner el sabor, Manel, Ania, Ania, Mani, Para el churro lisa, mona, mona, mon Sonideros de paz El cuen y chica pan Son azul Batella, mamacitas de sabor Hola, hermosa Rita Latina, llora El marco, la media, la obra Masako, muñeca Estella, chema, el capeluzo La chiquitiba Y hermosa Chiquitiba Y su amor a un par Compania El bebé y Claudia Unas malditas libertad La gana y el pipo Mi compadre Eugenio San Juan, hermosa Chávez La chiquita como el loto se enamoran Sabaleta La locota siempre falla Papi de papi Los nantes plus Chiquitiba y destreca suena La linda Chávez Los nantes de Solana Siempre, siempre Chávez, chávez Chávez, chávez Paria, 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 paria Paria, paria, paria Y como hacen los presas Paria, 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 paria Niña, venga, chabo Paria ¡Suscríbete! 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 Y mentanque, mania, cusigur, zambor y rosa, chicharín y dones de un, boqueno, violeta, conchito, doble, es, ya ves, galleguero de sabor, el lujo, dinastía y rosa, el chamachito, los colores, los metidos, anenas de sabor, el chocolate y vacos de la pere, para que el mudas veinticinco, y morígenos y barrios, ahora. ¡Gracias!